...18 y también tenemos noticias de nuestra Merlano, Dani, pero no es cualquier Merlano. No es cualquier Merlano, los señores, es la de nosotros, que está a esta hora conectada en la calle de la Amanda Más, 8 de la mañana, 18 minutos, buenos días, Caída. Y que diga Caída, no va a estar, Caída Merlano. ¿Cómo van? ¿Cómo van niños? Ajá, 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 bueno, súper bien, súper bien, por acá con mi pequeño tratando de que se corte el pelo, compre ropa acorde a su edad y que coja madurez. ¿Cómo? ¿Habla de Cloconito o Menor? No, de West Col, mi nuevo amiguito. Ay, hablando de amigos, el tema del día, echa al agua a un amigo, usted que es tan amiguera. Claro, pues ahí te estoy echando al agua a West Col, mi amiga. Bueno, como él también es tan chiquito, ahí le voy a guardar el pelo, aunque él me dice que no está tan seguro de mí porque yo soy muy enamoradiza, pero yo le digo que no se preocupe, que de él me gustan muchas cosas. ¿En serio? Ajá, ¿como qué, por ejemplo? Los amigos. ¡Vamos! Mejor dicho, ¿lo vas a dejar solo en cualquier momento? Quizás, pero ve, ya que hablas de estar solo, tengo en bodega unos jugueticos para hacerse cariñitos uno mismo. Ey, ¿no te interesa? No, 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 muchas gracias, dejemos así, tranquila. Más bien, cuéntame cómo le fue en el concierto de Adi Yankee. Mal, mal, niño, no jodas, me robaron la cadenita, pero eso ya es costumbre, en mí tener problemas con la joyería. ¿Cuancherio, por qué lo dice, Caida? Porque en un concierto me quedaron la cadena, pero en una audiencia me ponen el brazalete, entonces... Bueno, pero al menos no la ahorcaron por quitarle la cadena, ¿no? No, pero ya que dijiste ahorcar, mira, niño, te cuento que tengo una guía de poses y de juegos para probar con la pareja. No, 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 dejemos así, Caida, gracias, ¿ah? Chao, 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 Caida, chao. ¡Eh, qué niña!